Es increíble como el Deportivo Cali con 10, con 10 hombres fue más que 11 de Atlético Nacional. Increíble, no se notó la expulsión de Darwin Andrade en un partido donde fue más el equipo de Dudamel, donde le funcionaron tanto la estrategia como los cambios ante un Atlético Nacional perdido, sin alma, sin espíritu, sin carácter, sin juego, sin jerarquía. Pobrísima presentación de Atlético Nacional. Yo creo que es la peor presentación del profesor Alejandro Restrepo que demuestra que no está listo todavía para dirigir a un equipo grande como Atlético Nacional. Y los jugadores también tienen mucha responsabilidad porque hoy no vimos a un revulsivo Harlan Barrera, el rifle Andrade tratando de hacer las cosas pero muy solo. Adelante tampoco. Los laterales, Candelo o Vanguero, sobre todo Candelo que se proyectaba mucho en tiempos pasados, ahora no pasaba de mitad de cancha hacia adelante. Y seguimos extrañando a Valdomero Perlaza. Es increíble como se vino abajo Atlético Nacional, cabalgó todo el campeonato, pero ahora en las fases definitivas demuestra que no está preparado porque sus jugadores no tienen carácter, no tienen alma y lo peor, no tienen juego. O díganme ustedes, ¿a qué juega Atlético Nacional? No tiene una idea. Tiene un solo libreto. Y ya ese libreto fue descubierto por todos los demás equipos del fútbol colombiano y no tiene un plan B. El profesor Restrepo no tiene un plan B. Y en contraste, un grandísimo Deportivo Cali. Todo le funcionó al profesor Rafa Dudamel, quien merece un aplauso. Merece su reconocimiento con su alineación titular, con Ángelo Rodríguez jugando delante de Teo Gutiérrez, con dos hombres que van muy bien por los costados, con una defensa y un medio campo sólido, gran presentación de Colorado, como siempre siendo el líder de la mitad del terreno de juego. Y después, porque vamos, aquí nos introducimos a las polémicas, es bien expulsado Darwin Andrade. La expulsión no tiene, para mí, discusión. Es una agresión sin pelota sobre el adversario. Es más, me parece una exageración que el árbitro haya tenido que ir y demorar tanto tiempo para expulsar a Darwin Andrade cuando, lógicamente, merecía irse por lo que hizo. Y la otra polémica, el penal. Muchos decían, no, es que ambos fueron hacia el salto, en el cabezazo, con los brazos abiertos y ahí vino la infracción. Pero el hombre de Nacional va imprudentemente con el codo abierto sobre el jugador del Deportivo Cali. Era penal, claro, acierto del árbitro. Entonces, en las dos polémicas, me parece que no son tan polémicas, por lo menos para mí, acierta el cuerpo arbitral y, por supuesto, el VAR. Y después, un Cali que, ojo, pica en punta. Le saca ya, ahora, cuatro puntos al segundo, que es el Junior de Barranquilla, y cinco tanto a Nacional como al Deportivo Pereira. Y faltan nueve puntos apenas para finalizar los cuadrangulares. Brillante, brillante actuación del cuadro azucarero. Y paupérrima, pésima de Atlético Nacional, que viene en caída libre, el cuadro verde de la montaña. Celebra el Cali, equipo serio, equipo ordenado, equipo que se defiende. Hoy me sorprendió porque pensé, la verdad, que iba a refugiarse, que le iba a dar la responsabilidad Nacional para que lo fuera a atacar, pero no fue así. No, 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 no. Lo buscó Cali, cerrándole los espacios y aprovechando que Nacional no tiene ni cabeza ni pies en estos momentos en los cuadrangulares. Se desarmó por completo y lo aprovechó muy bien el Cali, que sabe a qué juega, a cerrar los espacios, a tener una defensa sólida, bien paradito atrás, pero aprovechar a un hombre que fue la gran figura del compromiso y con esto me voy a despedir. Teófilo Gutiérrez. ¡Qué partido! Tremendo el de perfume, ¿no? Craft perfume con Teófilo Gutiérrez. Impresionante. Tiene pinta de selección Colombia Teófilo Gutiérrez. ¡Ojo! Nos faltan hombres como Teo, con jerarquía, con grandeza, con gol, que saben leer los partidos como Teófilo Gutiérrez. Merece una oportunidad la selección. Por favor, profesor Reynaldo Rueda, ya va siendo hora de que hablamos un poquito el espectro y que no digamos que Teófilo ya no está, que por sus 36 años... No, 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 no. Teófilo está muy vigente, muy vigente figura del fútbol colombiano y gran figura de la noche en este Deportivo Cali que fue más con 10 ante los 11 de Nacional. Opinen, por favor. Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés. Gracias por ver el video.